Bueno, parecía que fuera lejos cuando hablábamos, no, pero es ya el sábado y hoy es miércoles, es decir, en tres días ya tenemos la pelota ya en acción. Cuando usted dice del 8 al 15 se ve larguísimo, pero ya de este sábado al siguiente sábado es el torneo. Hay una particularidad muy especial, el torneo siempre ha estado en esta semana, pero esta semana, este año, cae Semana Santa. Y Semana Santa para nosotros pues es un tema de recogimiento, de tranquilidad, pero para hacer cosas amables. Y el torneo se convierte en el único espectáculo que tiene la ciudad durante esa Semana Santa. El Club Las Lagartos va a estar completamente abierto para el público en general, para que vean a las mejores tenistas del mundo en su casa, aquí y gratuitamente. Además, ¿se movió para Los Lagartos por comodidad, por pensando en el desplazamiento de los aficionados o por qué fue? Así es, se nos estaba complicando un poco el tema del desplazamiento, la parte vehicular por la autopista norte y yendo hacia el Club El Rancho de la Ciudad de Bogotá. Decidimos este año hacer un cambio para ver cómo se comportaba el tema del desplazamiento y el tráfico, pero pues creemos que va a ser mucho más sencillo porque no contábamos aunque fuera Semana Santa. Y Semana Santa hay más tranquilidad en cuanto a la parte de movilidad, pero de todas maneras creo que va a ser un tema muy bueno para los aficionados ir al Club Los Lagartos, que queda mucho más central y tiene también Transmilén. Bueno, cuando se hizo la presentación del evento, ustedes anunciaron 11 jugadoras dentro del top 100 y pues todos lo sabemos, obviamente eso es lo que ustedes anuncian, pero por X o Y motivo, alguna se cae, alguna no viene, alguna se enferma, etcétera, etcétera. ¿Vamos a tener esas 11 jugadoras y además una dentro del top 20? Así es, eso nos vemos en estos cinco años que hemos empezado a manejar ese torneo. Producción de Grandes Lan ha tratado de tener una alta nómina en cuanto a las jugadoras y el torneo ha madurado, ha crecido y es el último torneo del circuito americano y por lo tanto vienen ciertas jugadoras. Están confirmadas las 11 jugadoras dentro de las mejores 100 del mundo y hay 5 jugadoras dentro de las mejores 50 del mundo. Esto no había pasado nunca en el torneo, eso habla muy bien del nivel técnico que va a tener el torneo y como usted bien lo decía, Kiki Berstent, holandesa, que es el número 20 del mundo, va a estar en el torneo. Y por ejemplo, Caterina Ciniacoa, que está número 33 del mundo hoy, 19 años nada más, viene a jugar el torneo también. Son jugadoras que hay que revisar, que son las que vienen, son las próximas top 10 del mundo y las vamos a tener aquí en nuestra casa. ¿Qué hemos hecho para que precisamente esas jugadoras se interesen? Porque para que ellas vengan es porque quieren, no porque las obligan, es porque quieren venir. ¿Qué hemos hecho? Así es, ellas se inscriben en la lista oficial de la WTA con tiempo y esta lista se cerró hace algún tiempo y vienen acá. Primero porque tenemos una amabilidad con ellas especial, o sea, segundo, juegan en un club amable, también un club bonito, o sea, están cómodas, están confortables. Tercero, porque el público se comporta bastante bien con ellas y las apoya. Cuarto, porque ustedes como medios de comunicación hacen un cubrimiento importante, entonces se sienten acogidas, se sienten representadas, se sienten bien. Y eso hace que la ciudad de Bogotá se ha vuelto una ciudad amable para las jugadoras. Tenemos el apoyo de nuestro alcalde para ese torneo también, tenemos el apoyo del IDLD para ese torneo también, que es muy interesante. Nos están apoyando porque se convierte en el único evento de ciudad profesional femenino deportivo que tiene la ciudad este año. Bueno, ya hablamos de Verdes, pero ¿cuáles son las otras importantes jugadoras que van a tener la oportunidad de ver los aficionados capitalinos aquí? Bueno, dentro de las jugadoras importantes que hay que mirar, tenemos a Sara Rani, por ejemplo, que ha sido número uno del mundo en dobles, que ha ganado más de 10 títulos profesionales a nivel de WTA, que ha estado entre las mejores 10 del mundo en el torneo a nivel de sencillos, en la clasificación mundial de la WTA a nivel de sencillos. Tenemos también a Kiki Bersens, como mencionaba, tenemos a Johanna Larsson, la sueca también, que es otra de las jugadoras importantes. Tenemos a Mandy Minela, que es jugadora de Luxemburgo, que está entre las mejores, siempre está entre las mejores 30 del mundo, viene a jugar el torneo. Tenemos a Shuai Peng, una jugadora de China, que va a participar en el torneo en esta oportunidad y está entre las mejores 30 del mundo también. Tenemos jugadoras, y hay algunas jugadoras que es bueno revisar, que son las jugadoras que va a ser la próxima generación de top 10, de las mejores 10 del mundo, y van a jugar en el torneo. Y no hay que olvidar las colombianas, ¿no? Mariana Duque, encabeza nuestra nomina. Mariana Duque está dentro del torneo, es la única colombiana que entra directo a jugar el torneo, o sea, por clasificación directa, por su ranking. Las otras colombianas no aplican, no alcanzan, y vamos a tener a jugar, bien sea en el cuadro de clasificación, o bien sea en el cuadro principal, a los dos grandes prospectos del tenis colombiano a nivel de mujeres, que son Emiliana Arango y María Camila Osorio. A las dos, la organización les ha dado una carta de invitación, bien sea en el cuadro principal o en el cuadro clasificatorio, y las vamos a poder ver jugar acá. Si no les damos esto, les faltarían por lo menos tres años para poder ingresar a un torneo de esta categoría, y en ningún lugar del mundo les van a dar una posibilidad como la que les estamos dando nosotros. Es decir, pues todo está servido para que un gran torneo de tenis femenino comience, y ya quedamos todos ansiosos después de escuchar todos esos nombres, Jan. Muchas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte. No, a ustedes muy amables por la invitación, y los esperamos a todos ustedes, amigos televidentes, que vayan al Club Los Lagartos durante la próxima semana, del sábado 8 al 15, al Claro Open Call Sanitas, el único evento profesional de tenis femenino que se hace en la ciudad. Así que los esperamos a todos y a ustedes, esperamos el cubrimiento también. Desde luego, allá estaremos. Terminamos así, Ojo al Deporte, el sistema informativo de Canal Capital. Continúen con nuestra programación. Chao.